El trauma infantil se define como un evento emocional doloroso o angustiante que experimenta un niño y que a menudo resulta en efecto duradero mental y físico. Conforme los niños van creciendo hay cosas malas que pasan en la vida, algunas son obvias, como un desastre natural que destruye un hogar, el abuso físico o la muerte de un padre. Otros factores que pueden acudir el sentido de la seguridad y el bienestar de los niños son la violencia en la comunidad o el abuso de drogas en los padres. Algo tan simple como un accidente de auto o un niño oyendo discusiones frecuentemente entre padres puede ser traumático. El trauma puede tener efectos a largo plazo sobre la calidad y la duración de la vida personal, pero lo bueno es que hay cosas que puedes hacer que tu hijo sea menos susceptible para poder identificar reacciones traumáticas y para obtener el apoyo que necesita para ayudarle a recuperarse. Algunas de las causas principales son accidentes, acoso cibernético, separación de padres, abuso sexual, estrés causado por la pobreza, algunas condiciones médicas repentinas, la violencia en casa, en la escuela o en la comunidad. El bienestar de los pequeños de casa es de vital importancia, por eso te invitamos a que te quedes en sintonía de tu programa Salud TV. Nuestros especialistas nos hablarán sobre el tema. Acompáñanos.